Y en El Salvador, instituciones ya están tomando medidas ante los impactos del fenómeno del niño, el cual está reportando afectaciones dentro del suministro de energía eléctrica en varios países de Centroamérica. Ante el impacto del fenómeno del niño, países de Centroamérica se han visto afectados por cortes de energía y han reportado escasez de este recurso. Sin embargo, El Salvador está garantizando este suministro a sus ciudadanos. A través de un comunicado, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas informó que está implementando una serie de medidas para garantizar el abastecimiento y estabilidad en el precio de este recurso a nivel nacional, para gastarlo en Centroamérica sin afectar a los salvadoreños. Según las proyecciones del Ministerio del Medio Ambiente, El Salvador se verá influenciado por la presencia del fenómeno del niño, provocando la disminución de la cantidad de lluvia e incrementando las temperaturas en el territorio. Además de esperarse el ingreso de una canícula en el mes de julio, situación que afectará directamente al sector agrícola, ocasionando daños en los cultivos. Posiblemente hayan lluvias a partir de finales de julio, agosto, pero el fenómeno del niño posiblemente nos vuelva a afectar septiembre, noviembre, que es cuando los campesinos hacen y siembran la postrera, que le llaman. Entonces, no vamos a sembrar ni la primera ni la postrera. Eso quiere decir que va a haber un golpe muy directo que va a afectar a la producción de granos básicos, que es donde la mayoría de gente... Eso indica que también va a haber una subida de precios. De hecho, ya hay subida de precios, todo el mundo lo siente, o al mercado ya no es los mismos precios que tenía hace un año. Y ante la presencia de este fenómeno, se espera que la temporada de huracanes sea menor en comparación con años anteriores, disminuyendo también entre 10% a 20% las precipitaciones de lluvia en el territorio salvadoreño. Además, según reportes de Medio Ambiente, el acumulado de lluvia para la época invernal podría cerrar con 1.779 milímetros, muy por debajo del promedio anual. Carla Araniva, Noticiero Hechos.